Mami, ya sabes que te quiero Pienso en ti todos los días Quiero verte ya No puedo esperar más Mami, ya sabes que te quiero Pienso en ti todos los días Quiero verte ya No puedo esperar más Tu cuerpo parece divina Parece modelo de revista Vamos a Cancún por la vista Por la vista Dame lo que necesito Un abrazo en un beso Sé que soy tu favorito Vamos suavecito Odio estar solito Quiero más tiempo contigo Espérame, no te vayas Quiero más tiempo contigo Mami, ya sabes que te quiero Pienso en ti todos los días Quiero verte ya No puedo esperar más Mami, ya sabes que te quiero Pienso en ti todos los días Quiero verte ya No puedo esperar más Tengo que confesar Algo necesito expresar Cuando vamos a besar Para no nubes quiero pulsar Cuando vamos al balancer Cerca de ti quiero rezar Con su cuerpo no te voy a negar Lou Charmer Ay, ay, ay Amén 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 Amén